Hola que tal amigos, acá traigo una solución que me pareció muy curiosa con respecto a la parte de sin servicio en algunos teléfonos que sale sin servicio, ya hemos hablado mucho sobre ese tema pero es en específico y les voy a mostrar a continuación que deben tener en cuenta cuando lleguen teléfonos también con este tipo de fallas entonces vamos a ver como solucionar una de tantas bueno entonces miramos que este teléfono pues dice que no tiene servicio si está sin servicio, mire acá en la parte de abajo dice sin servicio y esto se debe a que pues ese teléfono llegó porque no tenía o sea no lograba identificar por qué el teléfono no está reportado el teléfono está bien y me puse a analizar, entonces me di cuenta que a este teléfono en esa parte de acá, donde va ese conectorcito de antena le faltaba, pues obviamente hice una prueba y le faltaba una antena que va acá abajo que hace contacto acá con estos conectores y amplifica la señal, entonces él llegaba acá y con una tarjetita se encontraba y venía conectado a esa parte entonces ese teléfono lo ven ya a otra parte para revisarle una broma de display de táctil y resulta que lo dejaron sin señal y nunca supieron qué fue lo que pasó entonces le botaron esa piecita entonces hay que tener en cuenta siempre como les he dicho los problemas de señal acá en las antenitas, en los conectores cuando hay ese sin servicio que el teléfono no esté reportado entonces la solución más fácil lo que yo hice fue conseguir algo muy similar que se conectara, en este caso conseguí esta antena de otro teléfono que no es ni de la misma marca pero pues que cumple la función de antena en otro teléfono entonces lo que yo hice fue conectarla obviamente que pues no va a quedar digamos no va a encajar en la parte de abajo donde venía la original pero pues le buscamos como la ubicación para que funcione bien entonces vamos a conectarla ahí la dejamos conectada ya después le buscamos la ubicación para que cierre bien la tapa y vamos a ver si efectivamente nos funciona entonces como ustedes pueden ver ahí ya nos muestra la señal aquí arriba nos muestra la señal entonces quiere decir que efectivamente si era eso y podemos ver que acá abajo dice que el operador es Tigo solamente por el hecho de conectar esta antenita acá yo la acomodo digamos la tenía acomodada aquí le pongo la tapa le puse una cintica y me funcionó le puse la tapa y ya me sigue funcionando sin ningún problema entonces es una solución pues que aparentemente es poco salida poco común pero que podemos brindar una solución al cliente porque pues obviamente digamos cambiar el teléfono sin antes darle un diagnóstico acertado pues no se justifica entonces espero que les haya servido y esa era la solución pues que les quería mostrar ¿crees que? ¿qué les tiene ? ¿crees que?